Vamos a ver. Funciones racionales. Una función racional es una función que tiene X en el denominador. El numerador me da igual, pero lo que me importa es el denominador. ¿Vale? Aquí puede tener lo que te dé la gana. Y M y N son los exponentes más grandes. El numerador y el denominador. Pues esto tiende a... Vamos a poner aquí límite mejor. Bueno, límite, cuando X tiende a infinito de esto, tiende a más menos infinito si M es mayor que N. Y el signo depende de A partido B. Tiende a partido B si M es igual que N. Y tiende a cero si M es menor que N. En estos dos casos, se da una cosa que se llama asíntota horizontal. ¿Correcto? Bueno, ejemplo. Ejemplo. Y otro. Esto tiende a infinito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el exponente aquí es dos y aquí es uno. ¿Ok? Siempre hay que ganarse con el mayor. Y esto como si no estuviera. Esto tiende a menos un medio. Estuviera, ¡comoool! Esto a mí no me interesa. Y esto tampoco. Y queda el exponente A partido B es dos entre menos cuatro. Dos entre menos cuatro que es menos un medio. ¿Vale? Y este tiende a cero. ¿Por qué? Porque este es más grande que este. Pero con esto no me vale para dibujar una función. Ni para dibujar una asíntota horizontal. ¿Vale? Vamos a dibujar una asíntota horizontal como Dios manda. Que Dios manda todavía. Que lo quieren echar, pero algo manda. Bueno. Una asíntota horizontal te va a salir de aquí. De hecho, esta también tiene una asíntota vertical. Que ya que estamos, aunque no es lo que nos interesa. Yo la quiero dibujar entera. Tiene una asíntota vertical en cuatro. Y me gustaría dibujarla. Y así repasamos un poquito. Recordando que, digo, ahora estoy haciendo la vertical. Ahora hago la horizontal. Recordando que cuatro por la izquierda das 3,99. Esto daba menos. Y esto daba más. Entonces era menos infinito. Y aquí por la derecha esto daba más. ¿Vale? Y ahora vamos con la horizontal que es la bonita. Hay que hacer el límite. Cuando aquí estén a más infinito. Y el límite cuando aquí estén a menos infinito. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues ya te digo que esto no te lo dejan hacer en el examen. No lo vayas a hacer en el examen. Pero más infinito es poner x igual a 100. Y menos infinito es poner x igual a menos 100. De tal suerte que si tú pones 100 arriba te queda. 300 menos 6 partido. 100 menos 4. 3,0625. Pues esto es 3 por arriba. Yo te he dicho que la cintota horizontal es 3. Pero ya está. No te he dicho más nada. Y en menos infinito pues sería. Menos 306. Partido menos 104. Da 2,94. Pues 2,94 es 3 por debajo. Con lo cual. Después de todo esto. Tú fíjate lo que queda. Tengo una cintota vertical en el 4. Que tiende. Por la izquierda. 4 por la izquierda menos infinito. 4 por la derecha más infinito. Y tengo una cintota horizontal en 3. Cuando x tiende más infinito podría ser por arriba o por abajo. 3 más es 3 por arriba. Y menos infinito. Perdón. 3 por abajo. Con lo cual. Me queda una función más o menos así. Esto es lo que se llama. Esto la vida hipérbola. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? ¿Habéis dado las oblicuas, no? Pues bueno. Las oblicuas. Esto. Es una ramo parabólica. Más así. ¿Y ahora qué? ¿Borro? Sí. Horizontales. Oblicuas. Las oblicuas. Lo primero. ¿Cómo te parece? ¿Ahí es así. ¿Cuáles son lasrarpas.